Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar No me va mal, no me va mal No me va mal, no me va mal No me va mal, no me va mal Please welcome to the stage from Czech Republic's Tomás Muranicek Dígame, tal vez no está en el rocío, hey. Porque ya te haré una salida de un vino. Tú me quedas en la casa de mí, hey. Pero nada, antes de ganarme, cuando estás en la pérdida y no te carnavas. Cuando viste lo metas y no tendrás nada. Cuando tú ya estás en la pérdida, nada. Tú puedes arreglar, pero no ves nada, hey. No te voy nada, hey. Para cobrarlo tanto y lo trago, hey. Vamos a bajar la esquina, para la voz. Vamos a bajar la acobada. Tende la radio, te doy un recado. Tunti no me va a ver. Tunti no me va a ver. Tunti no me va a ver. Tampi no me va a amar. Tunti no me va a amar. Tunti no me va a amar. ¡Ladies and gentlemen!